¡Hey que onda! ¿Cómo están? Bienvenidos al curso de VITAL, yo soy Olvide y en este episodio hoy vamos a ver ahora sí la parte de los efectos, la segunda pestaña, para eso voy a utilizar este sonido base, es un diente de sierra, lo voy a poner con una sola voz para que puedan escuchar un sonido bastante puro y lo voy a poner ahí monofónico para que podamos apreciar un poco más lo que está pasando con los efectos, muy bien la sección de efectos es esta pestaña que está acá donde tenemos todos los efectos del lado izquierdo y este círculo que está aquí es el botón de encendido y apagado de los efectos, al momento en el que ustedes lo encienden pueden ver cómo aparecen todos los controles de ese efecto, también cuando pasamos el cursor por encima de cada uno de los efectos aparecen estos circulitos que significa que le podemos dar clic, lo podemos arrastrar para poder cambiar el orden, recuerden que el orden de los efectos si altera cómo se está comportando o el resultado que nosotros vamos a obtener, para que sepan un poquito más de en qué orden podrían aplicar algunos efectos se los voy a dejar por aquí arriba a la derecha donde hablo sobre el orden de los efectos, vamos a ver el primero, el primero es el chorus, muy bien esto funciona muy similar a lo que estamos escuchando con el unísono, la diferencia es que el unísono se está aplicando por oscilador, es decir tenemos tres unísonos y cuando estamos hablando de el efecto de chorus esto se está aplicando a todo el timbre generado por los tres osciladores y también por lo que nosotros hayamos filtrado por el sampler, todo eso lo podemos hacer pasar por los efectos del chorus a menos que claro aquí en esta sección ustedes le pongan que la salida sea directa y se brinque a la parte de los efectos pero si no pueden ustedes hacerle un chorus a toda la suma del timbre anterior, tenemos aquí también lo podemos encender y apagar desde acá pero bueno este en realidad si lo estás apagando y este es como que nada más lo estás muteando ok para no quitarlo de la cadena solamente comparar cómo es encendido y apagado aquí podemos seleccionar la cantidad de voces damos clic y arrastramos podemos seleccionar cuatro voces 8 12 y 16 y aquí tenemos una representación gráfica de cómo se están moviendo esas voces yo creo que con cuatro voces es más claro lo que está pasando y podemos podemos ver cómo se están moviendo las voces podemos seleccionar la velocidad a la cual se mueven esas voces de hecho esto que está aquí es lo mismo que ya hemos visto en la parte del f o es decir seleccionamos la velocidad y también el tipo no puede ser por ejemplo ahí en segundos vamos a ponerlo no sé vamos a ponerle un segundo cada segundo se está completando un ciclo luego podemos aquí controlar el nivel de profundidad que tiene el efecto de chorus si lo tiene muy bajito pueden ver que las voces las copias que está haciendo el coro no se separan mucho del origen en cambio si le ponemos el depth máximo podemos ver cómo la velocidad o sea la distancia que está moviéndose es mucho más exagerada ok y luego tenemos dos osciladores ahí está y el delay 1 es lo que nos va a estar moviendo no ese movimiento de uno de los lfeo y este es el segundo lfeo y podemos conseguir algunos resultados ligeramente distintos no tenemos la cantidad de feedback es decir el mismo sonido que ya tiene el corus otra vez se vuelve a alimentar al corus no podemos conseguir cosas muy locas y también lo podemos hacer en negativo luego tenemos en casi todos los efectos tenemos esta perilla la perilla de mix es decir qué tanto queremos mezclar el efecto con la señal original de forma predeterminada lo tenemos al 50 por ciento si lo ponemos completamente hacia la derecha vamos a estar escuchando únicamente el efecto en este caso si lo ponemos el corus y si lo ponemos completamente a la izquierda es la señal original sin ningún efecto por eso normalmente lo vamos a encontrar a la mitad luego tenemos el spread del efecto más bien del filtro aquí podemos hacerlo de forma manual porque casi todos los efectos tienen otro filtro que nos permite controlar lo que estamos haciendo podemos seleccionar el corte del filtro y podemos cambiar entre un filtro paso banda o podemos hacer algo como esto no para que se convierta en un filtro paso bajo o hacia el otro lado lo movemos y sería el equivalente a un filtro paso alto y si le damos clic podemos mover arriba y abajo para el spread izquierda derecha para el cutoff ok eso es el corus vamos a ver el siguiente es el compresor en el compresor tenemos tres modos en modo multibanda podemos también quedarnos únicamente con las dos bandas bajas la banda alta o solamente la banda de en medio ok y esto funciona exactamente igual que cualquier otro compresor si no sabes si quieres tener esto muy muy bien claro te lo voy a dejar por aquí arriba a la derecha donde hablo sobre los compresores muy a fondo y bueno solamente tenemos dividido en la parte de aquí arriba esta barra que nos va a dar voy a poner así para que vean cómo lo está dividiendo frecuencias graves frecuencias medias y las frecuencias altas si nos desplazamos aquí al borde de esta barra pueden ver cómo se ilumina la línea horizontal en blanco y esto es para seleccionar el umbral del compresor obviamente si lo ponemos muy arriba es como si no estuviera comprimiendo y aparte estamos aumentando bastante el volumen voy a regresar esto a sus valores normales ahí dándole doble clic este es el umbral y si me voy con esta desde la orilla también hasta que se vea la línea horizontal blanca con este vamos a seleccionar el umbral superior ok entonces tenemos un umbral arriba un umbral abajo y luego si nos ponemos ahora si dentro de la barra podemos cambiar el radio tal cual es decir con esto seleccionamos el punto en decibeles y con esto el radio de compresión lo mismo para este seleccionamos el punto en decibeles y luego el radio de compresión ahí dice a uno es como si estuviera apagado por eso pueden ver que prácticamente no hay diferencia a menos que me pase aquí y empiece a aumentar el volumen de esa banda en concreto ok y lo mismo para las bandas medias y la banda alta y luego tenemos el ataque este si se aplica exactamente igual para las tres bandas y la relajación y lo último pues bueno solamente apaga algunas de las bandas aquí pueden ver como no está disponible podemos quedarnos únicamente como un compresor normal con el umbral bajo y el umbral alto el siguiente efecto es el delay aquí nosotros podemos seleccionar el tipo de delay puede ser monofónico o puede ser este estéreo cuando lo ponemos en estéreo ping pong o el mid ping pong podemos ver que aparece aquí otra otra selección esto es para que el canal izquierdo y el derecho podemos hacer independientemente la velocidad y otra vez en diferentes tipos de velocidad y aquí seleccionarlo por ejemplo digamos ahí en segundos voy a ponerlo aquí también lo muevo un poquito hacia abajo y aquí pueden ver cómo me está representando los ecos podemos seleccionar la cantidad de ecos pueden ser prácticamente infinitos 100% se van a quedar ahí para siempre lo puedo dejar en el centro que es como si solamente fuera un eco y se calla y también aquí en fase invertida el nivel de mezcla si nos ponemos completamente la derecha solamente vamos a escuchar el eco y otra vez tenemos el filtro y bueno ahí están los diferentes modos el siguiente es la distorsión tenemos estos tipos diferentes de distorsión es el clip suave hard clip algunos son mucho más agresivos como el fault o también el down sample estos funcionan muy similar al bitcrush está el down sample el bitcrush tenemos también el sign fault todo esto es automatizable recuerden ahí pueden arrastrar y ver qué es lo que se puede automatizar prácticamente todo se puede automatizar ahí pueden ver todos los controles lo cual les da todavía mucha más flexibilidad y también tenemos un filtro el filtro puede ser antes o después de la distorsión esto es para abusar un poquito de un efecto que se llama intermodulación si quieres saber un poco más de esto te lo voy a dejar aquí arriba a la derecha donde hablo sobre la intermodulación pues bueno tenemos el filtro que se puede aplicar antes de pasar la distorsión o después de la distorsión o de plano no distorsionar bueno voy a ponerlo pre tenemos la cantidad que podemos aquí de cambiarle del filtro ya lo vieron antes podemos cambiar también el nivel de resonancia y el drive es la cantidad de distorsión que estoy aplicando de la que yo tenga seleccionada el nivel de mezcla de mi sonido original con la señal distorsionada vamos a ver el ecualizador el ecualizador es un ecualizador paramétrico de tres bandas donde tengo la banda de la izquierda es una banda de filtro paso bajo tenemos aquí el corte la resonancia y este pues no hace nada porque es un filtro low pass tenemos también el filtro banda este si podemos darle o quitarle decibeles y otra vez el corte y la resonancia y también este el paso alto podemos seleccionar aquí el filtro, resonancia, el corte y bueno dándole clic a la forma de onda podemos encender y apagar las bandas del ecualizador vamos a ver ahora el filtro el filtro es exactamente igual al módulo que ya vimos aquí y esto está muy bueno porque como vimos Serum tiene solamente un filtro en la parte de voces y un filtro en la parte de efectos pero Vital tiene dos filtros en la parte de voces y uno además en la parte de efectos funciona exactamente igual tiene los mismos tipos de filtro los phasers, todos los pasos bajos bandas rechazadas, formantes, etc es exactamente igual a toda la sección de filtros que ya vimos antes luego tenemos el flanger el flanger nos está creando una copia ligeramente retrasada lo cual provoca cancelaciones de fase aquí podemos seleccionar la cantidad de desfase de las voces puede ser muy agresiva puede ser muy poco podemos seleccionar aquí la velocidad a la cual está sucediendo el tipo de desfase todo esto como ya vieron es igual a como vimos en el tempo la cantidad de feedback esto es decir que está dándole todavía más resonancia a los picos que están intermedios recuerden que un flanger y un phaser es como si fuera un filtro de paso banda o banda rechazada que estuvieran muy juntitos uno de otro y que se van moviendo todos al mismo tiempo por eso es que esto parece un peine podemos seleccionar alrededor de qué frecuencia va a estar haciendo el movimiento y el nivel de desfase de cada una de las copias ahí está muy pequeño y ahí está muy alto y el phaser otra vez funciona muy similar solo que el flanger los picos son muy grandes muy cortitos uno cercano del otro y el phaser pues están más separados aquí pueden ver cómo cambiamos entre los distintos picos que podemos ponerle a nuestro phaser otra vez la velocidad la cantidad de desfase alrededor de qué punto de frecuencias lo va a hacer y qué tanto va a marcar algunas de las frecuencias y por último tenemos la reverberación esto pues bueno no tiene tampoco demasiada ciencia simplemente podemos seleccionar filtro paso bajo paso alto si es que queremos filtrar un poquito nuestra reverberación ahí estoy cortando todas las frecuencias graves y aquí me estaría quitando también las altas solo quedándome con las medias podemos hacer un filtro paso bajo antes de pasar a la reverberación también un filtro paso alto antes de llegar a la reverberación ahí está y bueno tenemos también los otros controles habituales bueno aquí pueden ver que esto está ligado dependiendo de la banda que yo tenga seleccionado es lo que estamos aquí viendo podemos aplicar una ligera cantidad de chorus a nuestra reverberación que pueden escuchar esa modulación de pitch y eso es la frecuencia a la cual se está aplicando el chorus a nuestra reverberación el tamaño del cuarto y también el tiempo de caída casi infinito y la cantidad de mezcla hacia la izquierda es el sonido seco hacia la derecha solamente la reverberación y normalmente vamos a estar trabajando más o menos en un punto medio muy bien y con esto ya hemos visto todos los efectos de la pestaña de efectos de vital ahora continuamos el siguiente episodio con la matriz la parte avanzada vamos a ver las web tables personalizadas y luego la parte práctica donde vamos a utilizar vital para hacer diferentes tipos de sonido lo cual creo que va a estar excelente para que ustedes puedan poner en práctica todo lo que han visto por eso no olviden suscribirse y activar la campana de notificaciones para que no se vayan a perder ninguno de los siguientes episodios si quieren que mezclamasterize alguna de sus canciones o quieren clases los invito a que visiten mi página oficial allbytemusic.com donde está toda la información de mis servicios al igual que samples presets, plantillas selección de equipo para su gemestudio mi nuevo curso de teoría musical y mucho más eso sería todo por este video y nos vemos en la próxima